Los medios de comunicación han sido convocados con el fin de que les informemos a los ciudadanos cuáles son las medidas adoptadas por la Registraduría para la inscripción de células con miras a las elecciones del año entrante, que son el 11 de marzo de 2018, fecha en la cual los colombianos elegiremos el Senado de la República y la Cámara de Representantes. En ese orden de ideas, el proceso de inscripción de células va acompañado de los siguientes elementos. Primero, solamente deben inscribirse las personas que hayan cambiado su lugar de residencia, es decir, que se hayan ido de un barrio a otro o las personas que hayan llegado de otro municipio al municipio donde actualmente están residiendo. Lo segundo es que la inscripción de células dura 10 meses para el proceso de inscripción. Comenzaron el 11 de marzo de 2017 y van a terminar el 11 de enero de 2018 para el Congreso de la República. En este momento se proyectó para la Registraduría Nacional dentro del calendario electoral la inscripción de células en los puestos de votación. El departamento de Magdalena cuenta actualmente con un total de 327 puestos de votación, los cuales van a estar habilitados durante una semana para que en esa semana los ciudadanos tengan la posibilidad de inscribirse cerca a su residencia. Vamos a funcionar en los puestos desde el día 23 de octubre al día 29 de octubre. En esa semana el horario de inscripción va de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La inscripción se va a hacer en los 10 encabeceras municipales a través de un computador que va a tener el funcionario electoral. Y en los sitios rurales se va a manejar el famoso formulario E3, que es un documento en papel en el que se inscribe el ciudadano. Doctor, las personas que obtienen su cédula por primera vez, ¿es necesario que ellos también se inscriban? Es necesario siempre y cuando ese ciudadano haya sacado la cédula de primera vez y no vaya a votar en el sitio en el cual aparezca actualmente. Recordemos que la ley electoral establece que el ciudadano figura en el censo electoral donde haya expedido su cédula de primera vez. Sin embargo, hay ciudadanos que tramitan su cédula de primera vez cuatro meses antes para que quede incorporada al censo, pero si la cédula llega con posterioridad, el ciudadano, a pesar de ser una primera vez, puede inscribirla para que pueda votar cerca a donde está recibiendo. ¿Cuántas personas hay aptas para hacer el voto? En este momento en el departamento tenemos un total de 930.604 ciudadanos habilitados en el censo electoral de Magdalena, más o menos una proyección de 2.145 mesas, vamos a funcionar con 327 puestos en total en los 30 municipios. Hay que clarificar que dentro de los municipios unos se encuentran zonificados, que son en total 7 municipios, en este caso Santa Marta, La Cataca, Ciénaga, El Banco, Fundación, Pibija y Plato, ya tienen zonificación, mientras que los demás municipios son municipios que van a funcionar, que se llaman no zonificados. Doctor, ¿está definido el calendario electoral de aquí al próximo año? El calendario electoral ya está establecido, ya el calendario lo encontramos en la página de la Registraduría Nacional, o si no, también lo pueden ver en nuestras carteleras de cada una de las oficinas donde se encuentra publicado. Delegado, ¿quiénes estarían habilitados para poder acceder a la inscripción de las cédulas? Bueno, habilitados se encuentran todos los ciudadanos que configuraban el censo electoral para el plebiscito del año 2017-2016. Todos los ciudadanos que estaban para esa fecha habilitados son los mismos que continúan en el censo electoral, siempre y cuando no hayan cometido delitos políticos o no estén incursos en una situación de carácter penal, que haya habido sentencia y hayan sido sacados del censo. Los demás permanecen en su censo, tal como se encuentran, como debe lo demanda la ley. También es importante que los ciudadanos consulten la página de la Registraduría, www.registraduría.co.co. Tenemos un link que dice consulte su lugar de votación. Si la ciudadana desea confirmar si está o no está en el censo, por si de pronto ha tenido alguna novedad, solo digita el número de la cédula y inmediatamente le arroja su lugar de votación. Si no se va a encontrar en el censo, seguramente le va a arrojar un mensaje de que no se encuentra en el censo y entonces debe presentarse a un lugar de inscripción para que se escriba entre el 23 y el 29 en todos los puestos de votación. Si no puede esa semana, entonces en la Registraduría, en horario de oficina. Y como bien lo dijo el doctor Deliberto, a partir del 29 de octubre continúa la inscripción en la Registraduría, en horario de oficina, hasta el 11 de enero de 2018. Doctor, ¿y las personas que perdieron la cédula, pueden hacer su inscripción con la contraseña? La inscripción de cédula es únicamente con la cédula original, ¿sí? Y es personal. Nadie puede enviar la cédula con otra persona porque es un acto de inscripción, es exclusivo y único de la persona titular de la cédula de Ciudadanía. ¿Y ustedes tienen de pronto un registro de cuántas personas van inscritas hasta el momento? Sí, en el momento, por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta, llevamos un total de 960 inscripciones en lo que va corrido desde el 11 de marzo a la fecha. Y en todo el departamento la suma total es de 2.667 ciudadanos en este momento inscritos para los comicios del año 30. ¿Cuál es la zona más crítica? ¿Cuál es la zona que de pronto se han presentado, digamos, dificultades para registro? ¿O que de pronto la gente no ha entendido la dinámica? Bueno, en el momento no tenemos ninguna queja o no se ha podido evidenciar ninguna zona con dificultad. El proceso ha transcurrido normalmente en los 30 municipios del departamento y no existe novedad en este momento para resaltar. Delegado, el proceso por el cual una persona que acaba de prestar el servicio militar obviamente no puede votar ya para acceder como persona ciudadana normal, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si la persona ya terminó de prestar su servicio militar, la ley le dice que debe registrar nuevamente su célula, escribir su célula nuevamente para que pueda habilitarse para votar en los comicios venideros. ¿Cuáles serán los puestos nuevos, doctor? Bueno, en total vamos a tener unos puestos en Aracataca, donde se crea el puesto de Agua Bendita, el puesto de Tranquilandia y el puesto de Teorominio. En total son tres nuevos puestos de votación de Aracataca. En plato tenemos uno que se llama un corregimiento nuevo que se llama Pesalda y en la zona vanadera tenemos el puesto de Julio Zahual, que se crearon, estos son los únicos puestos nuevos que fueron creados antes del 11 de septiembre, fecha límite para la cual se podían los consejos crear nuevos puestos de votación. Los demás puestos de votación continúan tal como se manejaron o funcionaron para las elecciones del 2015 y para el 2016. En este momento, en el Magdalena, delegado, ¿cuál es la población votante en el departamento en este instante? ¿La cifra de sufragantes en este momento que se puede registrar? En total son 465.396 mujeres, 465.208 hombres para un total de 930.604 ciudadanos habilitados. ¿Cuál es la organización política para estas elecciones en el departamento de Magdalena? La división política está compuesta por los 30 municipios que conforman la circunscripción electoral, de los cuales de esos 30 municipios tenemos 7 municipios que adquirieron la calidad de zonificado. El municipio se entiende zonificado cuando alcanza más de las 20.000 celdas, se divide en dos zonas con el fin de que el proceso de escutinios se pueda realizar más rápido, distinto a los municipios no zonificados, donde solamente funciona una sola comisión escutadora. Doctor, aunque es un poco anticipado, ¿se va a permitir que para el próximo año estos procesos, elección de candidatos únicos por colectividad política, selección a senadores, a representantes y presidencias, como siempre, pues se espera que en el tiempo pudente se conozcan los resultados? Sí, nosotros estamos trabajando ya en ese proceso electoral, es una etapa preelectoral en la cual la Registraduría lo que hace es afianzar sus herramientas, evaluar los procesos anteriores y hacer todo el proceso de reuniría que se requiera, con el fin de poder nuevamente mostrarle al país y al mundo que somos una entidad supremamente preparada en los actos electorales que nos encomienda la ley. Y antes de hablar de resultados, lo más importante es que todos los actores del proceso reciban una adecuada capacitación para que conozcan los logros que van a cumplir, especialmente si está hablando de resultados de los jurados de votación. Porque tenemos unas elecciones de Congreso, Cámara y Senado, que continúan en el formato de elección, con el voto preferente y el voto no preferente, listas únicas, y eso hace un poco complejo, digamos, el escrutinio en la mesa, el control de los votos y de eso dependen también los tiempos para poder pensar en los resultados. Entonces, la capacidad de los jurados es clave, es importante que los jurados que sean designados se enteren a través de la página de la Registraduría su designación y que asistan a la capacitación. Y lo mismo los testigos electorales, lo mismo la Corte Pública, el Ministerio Público, ustedes como periodistas, es decir, es un compromiso de todos aprender del proceso para poder que todo funcione como un relojito y tengamos resultados de forma oportuna.